La cumbia va a empezar Discos en Mace en Nueva York ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos La 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 música Del Perú De 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 Perú Chola tan mentirosa Que Dios a mí me ha mandado Chola tan mentirosa Que Dios a mí me ha mandado Ay, dice que a mí me quiere Que Dios me ha presionado Ay, dice que a mí me quiere Que Dios me ha presionado Eso Es como tú dices Estaba como un negrote Bailando me ha pegado Con ese negro feo Se fueron a paturrar Que tendrá debo enero Que Dios a mí no me ha dado Que tendrá debo enero Que Dios a mí no me ha dado Dice que me quiere Dice que me adora Y Chola represionado Dice que me quiere Dice que me adora Que ya no le peor para Dice que me quiere Dice que me adora Que el negro pa' feo creo Dice que me quiere Dice que me adora Música, audio e iluminación Y es que somos el grisopido Monster, creando los éxitos en Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!